Señores, en las últimas horas se sabe que un helicóptero Mi-26 demolió literalmente, bueno, lo conocemos como un poste, aquí el artículo de un diario de lado lo conoce como Mastil, literalmente tumbó un poste que estaba en el hangar de la iluminación en el aeropuerto de Chakuks, en una base de Rusia. En Rusia ocurrió este incidente inusual que involucró al helicóptero Mi-26 del Servicio Fronterizo del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. El video de la escena muestra como durante el rodaje el helicóptero se acerca demasiado, creo que de pronto fue algún mal cálculo del piloto allí contra este poste de la luz al Mastil de la iluminación y la hélice corta literalmente esta baranda. Según la información disponible de los periodistas de BASA, tras el contacto con esta baranda cayó directamente sobre el helicóptero. Se señala que, bueno, estas imágenes que están rodando por los diferentes medios, a pesar del impacto de las imágenes, nadie resultó con lesiones como consecuencia de este incidente. Sin embargo, el helicóptero sí sufrió daños importantes y deberá ser reparado por las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. El Mi-26, helicóptero de transporte grande y más potente del mundo, capaz de transportar hasta 20 toneladas de carga a bordo, se utiliza activamente en los servicios del Ministerio en situaciones de emergencia y los servicios fronterizos de Rusia para resolver variedades de tareas, desde extinguir incendios forestales hasta para transportar equipos pesados. El incidente está actualmente bajo investigación, según los datos preliminares de los medios de la voz. El motivo, al parecer, fue el incumplimiento de los requisitos al rodar el helicóptero por parte de la tripulación. Sin embargo, las conclusiones finales se harán después de una investigación completa por parte de los que iban en la tripulación. Es importante, dicen los diarios militares, que este incidente no afectó el trabajo del aeropuerto de Yakutsk en Rusia y todos los vuelos a esta hora operan con normalidad. ¡Gracias!